Estos videos siempre duran en grabación como 10.000 años porque se despertó el archivos, pero listo. Esto lo vamos a poner aquí así, lo vamos a cerrar, porque igual esto no lo vamos a usar ahorita, porque no prendieron. Y tengo aquí 10.000 cosas, por ejemplo el iPad que se está cargando, decía yo, es el teléfono obviamente, y cosas que tengo que botar, tengo una pereza, tengo un dolor de cabeza, pero me da más dolor de cabeza ver todo esto así, así que nada, movernos. ¿Qué voy a hacer primero? No lo sé, no lo sé. Creo que me va a ayudar como de la mesa a la plancha, para acomodar ciertas cosas, esperando que aquí el joven, mira. ¡Bravo, Yuri! Esperando que aquí el joven resista a no cogerse los cables. Entonces... lo importante, así que, bueno, vamos a poner acá lo importante. Libro, no sé si recomendarlo, porque he leído como dos páginas, pero pues siempre está bien informarse. Yo quiero saber más sobre la creencia respetuosa, entonces compré un libro sobre esto. Y acá tengo cosas para la costura, porque aquí están las medidas mías, pero pues no es necesario que lo tenga aquí así, lo puedo escribir en otra parte, y de hecho se puede botar con esto. Esto aquí. Esto, pues proyecto un álbum de fotos con fotos de Julio, que tengo que sentarme a pegarlas. Ahorita me voy a ponerlo por acá. Esto sería el final de costura, que es después de cuando tome las clases de patronaje y confección. Pero no sé dónde ponerlo. Vamos a ponerlo por acá. Esto no lo usamos, pero pues es como... Voy a estar en una costesadera. Estos son como accesorios de la máquina de coser, y como ahorita estaba usando este otro pie de los botones en vez de el normal, pues lo tuve afuera, pero lo podemos meter mientras tanto en su cajoncito. Bye. Bye. Y acá también podemos meter estas cosas de ceros. Y la cinta. Esto lo podemos hacer aquí. Y vamos a chisquear. De esto quisiera hablar un momentico. ¿Cómo es que Miguel me va a usar a mí el hilo, pero cortándolo por la mitad? Bueno, y acá, como pueden ver, estoy metiendo otras cosas en el cajón de costura, pero pues el metro se lo estoy dando al niño porque le gusta jugar con el metro. O sea, le gusta jugar con cosas que son como cables. Entonces, pues mejor el metro y no un cable. Y aquí pues estaba la entretela, lo que había quedado de tela del vestido que les mostré la vez pasada. Y pues como pedacitos de retazos ahí. Y los bolsillos famosos que les conté en el video pasado que encontré. Más la tira que iba a ser para el cinturón. Y pues aquí como intentando decidir qué hacer con todos estos retazos. Porque aparte también tenía aquí atrás este botilito, digamos, de vidrio con otros como retazos de cosas. Volvemos en un ratito que tenemos dificultades técnicas. Y ya pues aquí estoy viendo el calendario de publicación que obviamente pues no he respetado. Pero que pienso respetar de ahora en adelante. Y los botones que le puse al vestido. Aquí se mueve el trípode. Voy a cargar esto, pero evidentemente. Yulio ya vio que tengo un cable en la mano y que lo va a coger. Estos de acá son ropa de Yulio que... Esta vez posible que tengo que arreglar. ¡Salud! Igual que este otro pantalón que de hecho todavía es de su talla. Se me estoy mal. 80 centímetros sí, pero... ¿Me quieres ayudar? Vale. ¿Esto? Maquillaje de la mamá. ¿Lo quieres coger? Vale. Esta lima ya está recontrolada. Vamos a botarla. Espérate. No, estábamos por acá. Estos que son tubos que iban a hacer moños pero que ya no lo van a hacer porque son muy corticos y muy estrechos. No sé qué hacerlos. No sé qué hacerlos. No sé qué hacerlos. Voy a ponerlo para mientras tanto. Este en cambio creo que sí es para... No sé. Acá está no. Opa. No sé qué hacer. Aquí, pues... Crema llegué al metro... que cuando me la dieron, no sabía cómo usarla y abríla, pues amó. Pero todo esto hace parte de costura, se llamó de costura. Y lo vamos a meter, mientras tanto, aquí abajo. Ya ordenar este cajón es otra cosa, ¿no? Pero mientras tanto, con tenerlo así nomás, va bien. Esto es para un muño. Ah, esto es para un muño. Ah, y esto es para el cosito del muño. Se supone que esto es para la vista del muño. ¡Eh! ¡Eh! ¿Te estás viendo, amor? ¡Ah! ¿En la cámara? ¿Sí? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Vale, esto es para un... No, esto iba a ser para un moño. ¡Ay! No sé, es que esto qué hacerlo. Esto también es otra prueba de moño que nunca salió porque me parece que queda como muy angosto. Pero aquí hago con la tela. No la uso más, la boto. Esto pues, tres cuartos de esto mismo. Yulio, gordo. Me hacía esto tres cuartos de lo mismo. Como pueden ver, todos tienen larguras, larguras, bueno, largos distintos. Y cortes distintos, por lo que, pues no sé, o sea, estaba como haciendo pruebas, pero como ninguno de estos es el resultado final, no sé qué hacerlo. ¿Qué se hace con esto? Mientras tanto, lo voy a poner aquí al lado como para botar, pero no sé si es para botar. La cuerdita no sé si sí va a botar. Lo tengo acá. Este de acá, igualito, o sea, iba a ser una punta, pero al fin no fue esa punta. Y es que no me quiero agobiar tampoco con, voy a guardarlo para tal proyecto y después no lo hago nunca para este proyecto. Esta seda, ya que es seda, esta seda, Dios, Yulio, ya que es seda, seda, sí la voy a guardar. Esta sí la descojo porque se hace escala. Bueno, y aquí seguí acomodando lo que había detrás de la máquina de coser, que, pues, estaban en este cestito, donde antes tenían cosas del niño, pero, pues, ahora están las de ademas y cosas para bordar. Y, pues, ahí, siempre con el N en brazos haciendo cosas así. Y yo creería que ya podríamos como limpiar acá. Uy, ya al menos la mitad está bien. Sin contar que todo está aquí atrás. Pero ya encontraré su lugar. Es más, yo creo que voy a darle comer y ya después, cuando tengan la luz prendida, volvemos acá. Hola, ¿cómo están? Bueno, como pueden notar, es otro día. Porque ayer, con el niño, pues, no seguí haciendo nada. Y, pues, aprovechando que está dormido, como siempre, voy a intentar terminar este último pedazo. Y ahí sí, limpiar y volver a poner las cosas como en su sitio. Mientras tanto, estoy aquí con el Buungun, pidiéndome una serie en Prime Video que se llama Maxton Hall. Bueno, el caso, vamos a seguir con este desastre. Que necesito ponerme a trabajar en los videos porque he grabado como cuatro videos. Bueno, tal vez tres. Pero, pues, ¿qué hago yo con grabarlos y nunca los edito y nunca los publico? Así que quiero como terminar esto acá para tener como pensamiento y espacio claros. Y ahí sí, pues, hacer los videos. O sea, editarlos. Voy a poner aquí como cámara rápida para seguir viendo eso y no aburrirlos tampoco. Como pueden ver, el día después me tocaba organizar la segunda parte del escritorio. O sea, digo segunda parte como si esto fuera gigante, pero creo que son como dos metros, tal vez, de escritorio. Entonces, digamos que sí puedo vivir en una parte uno y en una parte dos. Ahí lo que me ven haciendo es como tachando las cosas que ya le he dado de comer a Julia. Que de hecho no sé en dónde está en este momento, pero debería seguir viendo a ver qué más me falta por darle a probar. Y después de eso lo puse ahí como en las cosas de Julia. Y como pueden ver, salen papeles y salen papeles. Pues hay cosas que son como o de cosas de Julia o de cosas de... Ah, esto lo que les estoy mostrando son mis, digamos, joyas. Pues lo que siempre tengo puesto, pero pues que es del parto del niño, pues no me he vuelto a poner. Y de hecho, pues ahorita los aretes como que me los intenta jalar. Por eso todavía no me pongo ni collares, ni pulseras. Ni aretes que me colguen. Y aparte de todo eso, también tengo pues cosas que había sacado del calendario de las vientos del año pasado. No sé si se acuerdan de ese video. Del calendario de las vientos de Douglas. Y pues había dejado las cosas ahí como encima porque me es como más fácil después usarlas. También estaban unos... Voy a llamarle Uñas, que usa Miguel para tocar las guitarras y los bajos. Y aquí les hago una pregunta. Con esta aquí, ¿qué se hace? Porque este, por ejemplo, me gusta y quisiera comprar uno nuevo, grande. Por eso lo tengo, igual que este. Pero este no me gustó particularmente. Porque yo soy más de perfumes dulces. No sé, ¿qué hacer con esto? Por lo menos, no sé en dónde. ¿Se bota? No sé, ¿qué se hace con esto? Yo normalmente los perfumitos los uso. Y pues cuando me gustan, después como que los tengo de referencia para comprar los grandes. Pero pues con los que no se usan y no nos gustan, ¿qué se hace? Se botan, se dejan como recuerdito, no sé. Bueno, aquí también tengo el patrón de otro vestido que estaba haciendo. O es el patrón del vestido que hice la vez pasada. Bueno, no me acuerdo. El de una falda, porque quería hacerme como un conjunto de ropa en lana. Pero pues ya no voy a hacer nada en lana. Entonces lo voy a dejar ahí para guardarlo. Con los demás patrones. Tengo que organizar estas cestitas donde tengo pues los muños, las scrunchies, un nuevo proyecto que son unos morralitos en jean, los libros, esta agenda que pues tenía como todos mis presupuestos de cosas para vender. Pero pues ya al menos como quitando eso. Ya despejé, como pueden ver, ya categoricé. Obviamente no despejé todo, ¿no? Porque por aquí hay como cosas chiquitas que no quería poner aquí al lado. Ahora solamente me queda limpiar. Y digamos que reorganizar en alguna cierta manera que sea funcional. Ya vamos a ver cómo es. Y ya después de eso pues usé el napizán y quitando la mayoría de cosas que pude, me puse a limpiar y desinfectar esta área que sucede como muy raramente, por lo que pues siempre está llena. De hecho en este momento debería volver a organizar un momentico las cosas para que esté más ordenado y poder grabar otro video porque tengo noticias. Voy a ir a una, digamos, feria. Llamémosle feria, pero no es una feria. Es como una fiesta del pueblo donde puedo vender mis accesorios. Entonces me gusta este nuevo proyecto que estoy empezando. Como también de conocer a mis clientes, ¿no? Porque no es lo mismo pues uno pensar quién se lo compra a ver quién se lo compra efectivamente. Y pues aquí limpiando también esto detrás de las máquinas porque se llena mucho de polvo por también polvillo de las telas. Y eso es todo. Los voy a dejar aquí con un poquito de música. Y por favor díganme qué hacer con estos retazos de tela. Ahora sí los voy... Ahora sí los dejo con un poquito de música. Ustedes cada cuanto limpian su espacio de trabajo. Yo quisiera limpiarlo más seguido, pero siempre tengo como... Ay, tengo esto aquí para no olvidarme de seguir haciéndolo. Tengo este otro aquí para no olvidarme de seguir haciéndolo. Y después tengo como 10.000 proyectos al mismo tiempo abiertos. Bueno, ahora sí les dejo con la Tati en tiempo real. Bueno, así fue como terminó quedando el escritorio. En la parte de atrás puse como lo de los proyectos de cosas para vender y lo de bordar. Ahí en la canastica es lo que tiene ahí abajo. Las máquinas. Aquí está el computador. Y en la agenda. Y ahorita tengo también un calendario ahí. Y pues los stickers que uso para la agenda. Y aquí como de librecitos y proyectos que tengo que hacer. Pero... ¡Tarán! La mayoría está libre. Y eso me hace muy feliz. ¡Ay, me voy a sentar! Ya. A veces uno se enreda como una pendejada y me está quedando sin batería. Como siempre, el joven está aquí conversando también con nosotros. Pero pues bueno, aquí está esto. No les mostré el proceso de ponerlo en su sitio. Porque me bloqueé como media hora mirando como qué voy a hacer con todo esto. Y para ese momento pues ya se despertó el joven. Y ya han pasado como dos horas desde que acomodé esto. No siendo más. Y antes de que este joven me demore todo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete!